Vamos a recibir con un aplauso señor, es a ex diputado de San Juan de la Maguana, miembro de alto nivel de la fuerza del pueblo, el señor bastante alto, el doble de Juan Luis, en la política, no físicamente el doble de Juan Luis, en la política, en la política, estamos hablando de un hombre que es grande, grande, yo no voy a hacer una foto, parecería un uno y un punto, uno y punto, yo no sé cómo él se para al lado de Leonel, bueno, Leonel es un hombre bajito, pero no como tú, yo no, porque lo mío es una vaina especial, yo salí bajito especial, y él se ayuda con el afro, y tú con las botas, bajito especial, bajito especial, tú, tú, él, sí, no es chiquito, no es chiquito, no, porque tú no eres negro, tú eres blanco oscuro, chiquito era Nelson Né, es verdad, usa botas, chiquito era Nelson Né, usa botas, ¿eh? usa botas, ¿quién? ¿pa' qué? resalta tu tamaño un poco las botas, se siente bien así, él se siente bien así, vamos a hablar de política, vamos a hablar de todo aquí, de campaña, cómo va todo, vamos a recibir a Henry Meran, caramba, el grande de la política, con Henry, bienvenido a la opción de la tarde, no, pero eso es ahí mismo, ahí abajo, que él se oye como quiera, ese bajadito, no, muchas gracias, mis queridos amigos, un placer inmenso estar en la opción de la tarde con ustedes, bienvenido Henry, María la única dama, es la flor que adorna este jardín, muy bien adornado, gracias por estar aquí, don Henry, un placer tener, es la primera vez que estás con nosotros, ¿verdad? no, 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 no creo que estuvo en otra ocasión, pero hace mucho, no, no, con este equipo, sí, creo que sí, 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 con el equipo de los, no, con nosotros, con este equipo, don Henry, cómo está, cómo está la mecánica, el tema de las alianzas, cómo están las conversaciones, las escogencias de los distintos candidatos a nivel municipal, que es lo primero, y también a nivel congresual en todo el país, ya ustedes tienen eso resuelto. Bien, nosotros desde el año pasado, el partido a través de la dirección central, la propuesta de la dirección política, designó la Comisión Nacional Electoral que nosotros presidimos, que ha venido trabajando en lo que es, de acuerdo a la ley de partido y el estatuto de la fuerza del pueblo, trabajando en todo el proceso de selección de los candidatos a cargo, a cargo de elección popular. La Comisión Nacional Electoral recientemente concluyó el proceso de registro formal y entrega de documentos, de más de 4.244 compañeros y compañeras que están optando a cargo de elección popular por el partido. Un 70% de compañeros y un 30% de compañeras del partido que están aspirando. Un porcentaje muy superior a los demás partidos que inscribieron alrededor de un 20% en términos de mujeres. A partir de este proceso ya de inscripción formal dentro del periodo de la pre-campaña, que nosotros no encontramos ahora mismo, porque el día 2 de julio terminó el periodo del año previo a la pre-campaña, como establece la ley, y a partir del domingo 2 de este mes inició la etapa de pre-campaña. Pues en esta etapa, como bien sabe el pueblo dominicano, los partidos deben elegir sus candidatos y candidatas. Alrededor de 2.514 plazas deben de postular todos los partidos políticos a la Junta Central, o la coalición, o la alianza. Puede ser en coalición o alianza. Eso sin los suplentes, sin los suplentes... ¿Y vocales? Hay suplentes en tres niveles de elección de los siete, sin contarnos los suplentes. Son 4.251 plazas que tienen que postular todos los partidos. Pero plazas firmes, ¿verdad? Sin suplentes son 2.514. Ya la fuerza del pueblo demostró una vez más la solidez orgánica y en términos de aspiraciones que tiene, porque nosotros prácticamente tenemos inscrito casi el doble de lo que necesitamos postular en los siete niveles de elección y en todas las demarcaciones del país en términos de aspiraciones. pudimos constatar que el nivel de empatía, de motivación, la masificación de la inscripción, como nosotros demostramos la semana antepasada, fue una clara prueba y evidencia de la solidez de la fuerza del pueblo desde el punto de vista electoral y que claramente ningún ciudadano o ciudadano aún milite o siga un líder partidario no se inscribe para aspirar en una organización política que no tenga clara vocación de poder y que tenga la seguridad de ganar la selección. Henry, aquí estuvo con nosotros hace, creo, 15 días, un miembro del comité político, Danilo Díaz, y él hablaba, entre otras cosas, decía que ya se había incluso reunido una alianza, una comisión del PLD que había reunido con la fuerza del pueblo, con mira a una alianza electoral y eso se entiende que cuando se habla de una alianza electoral podía ser la municipal y también la congresual. ¿Es así y quiénes son y cuántas veces se han reunido ustedes con el PLD? Yo he explicado en varios medios justamente esas afirmaciones. Contacto entre amigos, excompañeros del comité político del PLD y la dirección política del partido lo hemos tenido hace mucho tiempo. De hecho, las relaciones primarias entre los dirigentes del PLD y los de la fuerza del pueblo nunca han estado en juego y los afectos y los vínculos, ¿verdad?, de amistad siempre han estado presentes, independientemente de la diferencia partidaria que hemos tenido, ahora menos que antes, sin lugar a dudas. Lo que ha habido ha sido un encuentro de informales, donde hemos intercambiado ideas de manera muy particular, ¿verdad? Particularmente yo he tenido contacto y reuniones con miembros del comité político del PLD y viceversa y así otros miembros de la comisión de alianza y reserva. Ahora bien, institucionalmente, ambas comisiones, tanto la del PLD como la de la fuerza del pueblo, aún no se han reunido. Desde luego, cualquier proceso que tienda a fraguarse o materializarse una reunión institucional, una reunión formal, siempre precedida de contactos informales previos. ¿Y qué ha limitado? Porque a veces se ve como que, ¿qué ha limitado que dos personas, por ejemplo, la fuerza del pueblo es un hijo del PLD y se puede decir como lo es el PLD del PRD. ¿Qué ha limitado ese acercamiento entre ambos partidos que uno supone son prácticamente primos hermanos o hermanos? ¿Por qué es tan difícil llegar a un acuerdo? Bueno, en principio, ambos partidos están concentrados en sus tareas institucionales, particular desde el punto de vista partidario. Nosotros, concentrados en el fortalecimiento de nuestra institución política, con nuestro líder y presidente al frente, como ya precandidato presidencial, el primer precandidato presidencial electo en la dirección de cualquier partido político en la República Dominicana. Y el PLD, por su lado, también concentrado en sus tareas particulares y provocando, ¿verdad?, ser una verdadera, procurando ser una opción de poder. Por lo tanto, yo diría que no se puede descartar que en los próximos días se produzca de manera institucional ese encuentro que hasta ahora no se ha producido. Yo creo que para la democracia dominicana, para toda la oposición y para el pueblo dominicano, un encuentro de esta naturaleza sería provechoso, sería posible y sería saludable. La noción planteada en la dirección política de las fuerzas del pueblo es que en caso de que se comience a concertar alguna alianza oficial entre el PLD y las fuerzas del pueblo, se haga de forma pública. O sea, que se diga, a partir de ahora, oficialmente comunicamos que hay algún tipo de intención de alianza o optarán por hacerlo, digamos que bajo la nueva modalidad de ahora, semiformal, bueno, lo encontramos en casa de Miguel Vargas, esto es lo que hay, o mandan un documento y analizan y después nos sentamos, ¿cómo sería más o menos según lo que se ha discutido en el comité político o en la dirección política? En primer lugar, la fuerza del pueblo ha definido claramente su política de alianza, que tiene que ver el encabezar la conformación de un gran bloque opositor que enfrente al partido oficialista. La fuerza del pueblo es el primer partido. Pero cuando ustedes hablan de encabezar, ustedes se refieren sobre todo a lo presidencial. A lo presidencial, es lo municipal. Pero hablando de lo municipal y lo congresual, ¿ustedes piensan negociar los tres niveles de inmediato o ustedes pretenden... O dos alante. O dos alante, o uno alante, ¿con cuál es la noción de la responsabilidad? No necesariamente. La comisión de alianza, desde sus primeras reuniones, en la que yo formo parte, y que preside el compañero Roberto Rosario, ha dejado claro públicamente incluso, porque las alianzas y las coaliciones ya no pueden ser secretas. Primero, porque en términos políticos, eso nos surte prácticamente efecto. Y como quiera se sabe. Y como quiera, desde luego. Los medios de comunicación, sobre todo las redes, pues inmediatamente... Siempre estamos acechando, ¿eh? Siempre hay una filtración. Sí, 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 estamos acechando. Entonces, todo el que... Ustedes mismos lo filtran. Claro, no. Estos son políticos, ¿eh? Estos son nerviosos. ¿Dónde se va, amigo? Mira, hoy nos reunimos. Pero igual está primicia, te dice. Ya no hay posibilidad de que acuerdos o pactos entre partidos, sobre todo a estos niveles, se mantenga secreto. Y peor aún, la propia ley electoral establece que tiene que ser notificada en los plazos, en el caso de la ley de partidos, a más tardar el día de noviembre. Por lo tanto, cualquier tipo, en términos de cualquier acuerdo, como lo ha venido haciendo la Fuerza del Pueblo, ya con dos partidos, un movimiento político, y lo que vamos a seguir firmando, necesariamente van a ser públicos. Con relación a la inquietud, si esta coalición opositora tiene que ver con los tres niveles, no necesariamente. Entonces, tenemos primero una elección municipal, luego congresional y presidencial. Nosotros sí hemos claramente establecido en la Fuerza del Pueblo. ¿Ustedes no le están dando mucha vuelta a eso de la alianza? Ustedes la quieren los dos, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD. ¿Ustedes quieren? Yo diría, Giro, que nosotros estamos avanzando en ese sentido como bloque opositor. Y sí hemos dejado claro que en el caso de la Fuerza del Pueblo, nosotros no concurrimos en una alianza, y se lo hemos dicho, incluso a partidos que están en proceso de negociación y los que han firmado con la Fuerza del Pueblo, que no conlleve los dos niveles de elección municipal y congresional. Para nosotros no es posible que esos dos niveles nos vayan a unificar. Henry, el rumor corrió hoy, y está dando vuelta en todos los lados, en las redes sociales, de un supuesto encuentro entre el expresidente Fernández y Danilo Medina, padrinado por Miguel Vargas en Punta Cana. ¿Qué es cierto de eso? No, no, eso son rumores. Es un rumor público, un rumor público en términos de proselitismo electoral de cada proceso y la coyuntura que tenemos. Es un rumor público incluso, incluso. Es que un encuentro de ese nivel, pues eso sería una cumbre de líderes políticos. Tres de los cuatro principales líderes. En una habitación de un hotel de esos carros de Punta Cana. O en una villa de un empresario que llegan ahí y nadie sabe quién fue. Henry, yo he participado desde hace mucho tiempo en negociaciones de alianzas y coaliciones partidarias. Y esa no es la dinámica ordinaria que se da en estos procesos. Lo primero es que todo comienza, si hablamos de un acercamiento, que es lo que tendría que producirse entre estos dos partidos políticos. Comisiones. Primero comienzan los encuentros informales. Ese es el paso el que se está dando ahora. Sí, claro, hay encuentros, conversaciones informales. ¿Qué tú crees de fulano en Maraona? Claro, así. Ah, miren la encuesta. Él marca aquí, este marca allá. Por supuesto, cualquier acercamiento. Pero ellos se pueden reunir y hablar de eso y bajar una línea los dos. Puede ser. Lo que yo creo que dice Henry es que todavía no está a esa altura el proceso. Ajá. Sí, llévate de eso. No, no lo interpretas. No, no, pero es para que él me confirme en Medecat. Estamos volando. Es para que él me confirme en Medecat. Henry, ¿no están a esa altura o están? No, no, no. ¿Todavía no están a esa altura? No, no, nosotros. Henry, no me mares, no me des vueltas. Di qué hubo. ¿Qué hubo, Henry? Ah, pero tú crees que te digan lo que no hay. Sí, sí, mira los riendos, sí. No, no, tú sabes que, tú sabes, tú sabes, mi querido hermano, que nosotros siempre decimos la cosa. Henry, me dicen que ahí se acordó que Domingo sea el candidato de la alcaldía y que Omar sea el senador. No, 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 lo absoluto. Es que ni siquiera se ha acordado eso en las comisiones. Se ha acordado de eso. Y a mí, se ha acordado de eso, que Paz, que Paz, que Paz, que Paz se pone el programa y se pone el vio. Sí, pero eso no es problema mío. Es, Cristian. Se pone el vio. ¿Cómo llámalo para la viajera? Incluso, incluso Gilbert. Prodón. Prodón, que compre su Prodón. Incluso Gilbert. Si no tiene los números, no va. Lamentablemente. Mi querido Gilbert, mi querido Gilbert, incluso en el caso del PLD, es de público conocimiento. Ellos tienen que unificarse internamente en torno a una posible alianza y formar parte del bloque opositor, porque es de público conocimiento también en que una parte de ese partido promueve una alianza y otra parte la rechaza. En el caso de la fuerza del pueblo, nosotros hemos dicho claramente, ni esperamos ni deseamos a nadie. Ahora bien, en un frente opositor, todo el que llega es bienvenido, pero no podemos nosotros sentarnos a esperar. Nosotros vamos a ganar las elecciones, mis queridos amigos y amigas María. En cualquier circunstancia que se presente la coyuntura política y la va a ganar Leónel Fernández y la fuerza del pueblo en primera vuelta, ahora bien, mientras más amplio, mientras más amplio. Mientras más amplio. Pero para eso estamos trabajando, claro, la fuerza del pueblo y vamos bien. De ese famoso, de ese famoso. Que no está entusiasmado, ¿eh? Muy entusiasmado y motivado. Pero el presidente tiene mucha popularidad. Y está en el gobierno. Y en los chelitos. Y tiene en los cuartos. Bueno, mira. Se están llevando todos los congresistas y todos los alcaldes. Y los alcaldes lo están comprando todos. Mira, mi querida María. Digo, no, diga que se están comprando, yo no le gusta. La realidad es, la realidad es, la realidad es, que la fuerza del pueblo, unos datos tan manoseados por el partido oficial y nuestro anterior partido, de ese famoso cuatro y pico por ciento que sacamos en las elecciones pasadas, ahora mismo estamos en un 36, 37 por ciento. ¿Como partido? ¿El presidente? No, no, no. Ah, yo pensaba. Vamos a ver, vamos a ver. No, no, está bien, como candidato, perfecto. 29.8 como partido y 36.2. ¿Leonel Fernández? Sí, así es. ¿Cómo? Así es. Entonces. ¿Y Luis? ¿Cuánto tiene el partido? Por el contrario. Un punto más, un punto menos. Todo el pueblo dominicano sabe que el nivel de votación que sacó el presidente de la república y el PRM no es el que se mantiene al día de hoy. Eso está totalmente claro. ¿Y cuál es entonces el porcentaje? ¿Actualmente? En nuestras encuestas. No, de ellos. De ellos. 39.5, 42.3 más o menos. Ahí es que oscila. Claro, ahí es que oscila. Y eso no puede ser. Pero la Galo dice que tiene 47 por ciento, 47, 48, dice la última Galo. ¿Ustedes saben? ¿Una encuesta prestigiosa? No, 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 no. Era prestigiosa para el pueblo dominicano, pero ustedes saben que hay habido unos manejos, evidentemente que la credibilidad de la Galo, o sea, es de un suelo. ¿Qué tipo de manejo? Bueno, porque es una encuesta que está financiada, patrocinada por el gobierno dominicano. Bueno, pero claro que sí, pero es que eso no lo estamos nosotros aquí dando como premisa, que es una realidad y que la ha señalado. ¿Con qué dinero la patrocina? Y la que ha señalado la fuerza del pueblo y el propio presidente del partido. ¿Con qué dinero se patrocina esa encuesta entonces? No, 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 yo no estoy planteando quién la paga o no la paga. Esa encuesta claramente es auspiciada por el gobierno, por el partido oficial. Por el partido oficial, pero con dinero del Estado. No es lo mismo, no, 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 yo no estoy diciendo eso. Pero es la que siempre ha tenido mayor credibilidad en el país. Ahora, no es lo mismo que un grupo empresarial de alto prestigio dominicano financie por 20 años y publique una encuesta a que increíblemente, previo a un proceso electoral, esas condiciones de credibilidad varíen, se cambie el auspiciador o patrocinador y termine entonces, por otra parte, siendo realizada y publicada. Por vía de consecuencia, en términos de credibilidad, a nuestro entender, al entender de la fuerza del pueblo y así lo ha expresado el presidente del partido. Esta firma encuesta dólar no reviste los niveles de credibilidad. ¿Ustedes no creen en ella, en Gallup? No, es un marco de referencia, mi querido Gilbert, y sirve para promediarla. La Gallup y las otras, incluso las de la fuerza del pueblo, no se le responden. Esta es la presidencia de la república y Gallup dice, si ustedes tienen la delantera, van a ser gobierno. ¿Tiene entonces credibilidad Gallup? No, 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 mire, yo no, yo, mire, mi querido Gilbert, yo nunca me canto ni me lloro. Ok. Soy un hombre coherente. No, claro, eso ahí, eh. Esos resultados, yo no me canto ni me lloro, yo soy de una posición. Esos resultados de la Gallup son los que también se asemejan a la Max Penn, que es otra de las que... Mark Penn. La Max Penn. Mark Penn. Sí, son las que generalmente se aproximan a los resultados que han resultado siempre en las últimas elecciones. Mire lo que yo suelo hacer con las encuestas. O sea, que si descartamos una, tendríamos que descartar la otra. Yo lo que suelo hacer es lo siguiente. Yo lo que tomo toda la encuesta, es decir, para el gobierno y el partido de gobierno, las que hacen la fuerza del pueblo no son creíbles. Y viceversa. Correcto. Porque es un juego democrático. Y viceversa. Entonces, yo, en términos particulares, lo que suelo hacer es sumarla toda y promediarla. En ese promedio de las que son afines, que dice el gobierno, ¿verdad? Que son afines nuestras. Y viceversa, nosotros, las afines de ellos. El promedio, ¿qué nos da? 43.5, 45, en el caso del partido oficial y el presidente de la república. Y 35 a 37 y tanto, la fuerza del pueblo. Puede ser el promedio, incluyendo la galo. De 43 a 45 y de 35 a 38. ¿Y el PLD? El PLD siempre se ha mantenido. Y creo que donde más coherentes han sido todas las firmas. Es con relación al PLD. ¿Le dan el mismo número? Entre 15 y 17. 15 y 17. Ahí no hay mucha situación. Si se da el escenario siguiente, en lo que se ve, se pudiera ver, ya más cercano, que ocurre en el año 2024, en mayo, de que el PLD quede en segundo lugar, caso hipotético. La fuerza del pueblo naturalmente apoyaría a Abel Martínez y viceversa. Si Leonel quede en segundo lugar, ustedes van a requerir el apoyo automático del PLD, ¿no? Que esa es la propuesta que ha hecho, de hecho, Abel Martínez. Que el que quede en tercero apoya al segundo. No, pero Abel lo que plantea es en las municipales. En las municipales, sí. Pero ese es un tigreaje de Abel. ¿Quién va a querer entrar en eso? Miren, nosotros tenemos que tener claro el siguiente análisis. Y es un análisis lógico. Y es lo que dicen, bueno, el promedio de todas las encuestas. Sí. La oposición en la República Dominicana sigue sumando más del 50%. La oposición. La oposición. En este momento. En este momento. ¿Cuánto suma la oposición promedio entre todas las encuestas? Las afines y no afines. 54% a este momento. Estamos hablando que la oposición suma solamente tres puntos menos de la última encuesta de la reputada Galo de ese momento, de julio del año 2019, antes de dividirse el PLD. La última encuesta Galo, antes de la división del PLD, señalaba que en ese momento ese partido tenía un 57%. En definitiva, la división de ese partido, y lo que ocurrió en el gobierno pasado, terminó sacando a ese partido del gobierno, bajo un esquema de un 57%. Actualmente, la oposición, que éramos los que tuvimos en el viejo partido, suma un 54%. ¿Qué significa eso? Que la oposición unificada, y en eso estoy totalmente de acuerdo con mi querido amigo José Peña Guava, la oposición unificada o semi-unificada, con un candidato como Lionel Fernández, el gobierno y el partido oficial no tienen nada que buscar en un proceso. Pero el ejemplo que le planteé de segunda vuelta, entre PLD, Fuerza del Pueblo, uno apoyar al otro. Pero es que de nosotros no ganar en la primera vuelta e ir a la segunda, el presidente Lionel Fernández, Dios mediante, sería como quiera, presidente de la República y la Fuerza del Pueblo, porque es que el líder natural, y eso también es de dominio público, el líder natural de la oposición en este momento, y de los compañeros, como yo siempre le llamo, del PLD, es Lionel Fernández. O sea, que automáticamente, usted dice que automáticamente, aunque no haya alianza, los PLDistas votarían en una segunda vuelta por Lionel Fernández. Pero sin lugar a dudas, pero eso lo sabe todo el pueblo dominicano y lo sabe el propio PLD. Sin duda, porque es que un PLDista no va a votar por el PRM y el presidente de la República. ¿Y lo que están yendo? ¿Y lo que están yendo? ¿El boli, por ejemplo? No, no. ¿Va a votar por el PRM? Y si se vea, si hay un viraje de la carta, y es a ver el que quede en segundo. No, eso no se va a producir. Pero en el hipotético caso, en el hipotético caso, gente. Pero todo puede pasar, las encuestas se equivocaron. En muchísimos países. En muchísimos países se han equivocado. Se han equivocado. En Brasil. En buena práctica política, no hay forma de que la fuerza del pueblo no gane en la primera. Y si no gane en la primera, ganaría en la segunda. Si no gane en la primera, gane en la segunda. Ustedes dicen que tienen una ambulancia. Que es mi turno. Bueno, al margen de lo político, o sea, de la encuesta y las cosas, el presidente Luis Abinader, cada vez que va a un cónclave internacional, habla del tema haitiano y de la situación que se está viviendo en la República Dominicana. Pero una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace en la práctica. Ayer el ministro de Salud mandó a las mujeres dominicanas a parir a clínicas privadas porque no dan abasto los hospitales con las parturientas haitianas. Quería saber su parecer en ese sentido. Mira, mi directa y querida María, yo creo que con el problema haitiano ha habido una grave dubitatividad. Yo diría que desde el punto de vista de los foros internacionales, la posición del gobierno dominicano ha sido extraordinariamente correcta en los foros internacionales. Pero aquí, en la cotidianidad de la República Dominicana, está claro que ha habido situaciones penosas, lamentables, repudiadas por el pueblo dominicano, como la que usted acaba de señalar. El pueblo dominicano siente que está en un estado de indefección con su gobierno frente al problema haitiano. Y cada día se evidencia más el nivel de dubitatividad entre lo que se dice fuera del país y lo que aquí se aplica en territorio nacional. Es decir, no ha habido una política clara frente al problema haitiano. Un proyecto de leyes sometido de forma increíblemente inoportuna, declaraciones que evidencian la falta de sincronización de las autoridades que tienen que ver con este tema. Y en el fondo de los fondos, este país está minado, está tomado por la liberación ilegal. Es decir, nosotros estamos subsistiendo como república o como estado, porque los haitianos vecinos no han podido organizarse como estado, como país. Eso que está pasando ahí también, Lionel, es parte de eso, y Danilo también. Lo que está pasando con los haitianos, Lionel es parte de eso. Cuando el terremoto, Lionel abrió la fuente. Claro. Pero donde en los gobiernos que más avance institucional con el tema haitiano se ha desarrollado en este país, se ha conseguido ha sido con los gobiernos de Lionel Fernández. Y yo diría lo siguiente, el problema o la situación haitiana estará presente en todos los gobiernos, estuvo en los gobiernos del presidente Fernández, del gobierno del presidente Danilo Medina, de la politomía de los de Balaguer, está presente ahora y al futuro. El problema es una política que no hemos tenido en este momento, una política coherente para enfrentar ese tema. Además, todos sabemos que por un lado sacamos 5.000 ilegales y por otro lado entran 10.000. Tenemos que decir las cosas como son. Aquí hay una dinámica donde el trasiego de haitianos se ha convertido también en un negocio que hay que enfrentar y con cumplimiento de la propia ley general de migración. Con el permiso de Cristian, sobre ese mismo tema, Formula María, sobre las mujeres embarazadas, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, ha planteado de que para enfrentar esa situación de que las mujeres haitianas vengan a parir, se le cobre una cuota aquí en los hospitales. ¿Cree usted que eso podría enfrentar o frenar un poco esa situación de mujeres parturientas que vengan aquí al país a parir? Mire, sin duda en la práctica podría surtir un efecto de restricción o abstención de las haitianas en dar a luz en la República Dominicana, pues sin duda provocaría ese efecto. Ahora, eso tiene unos elementos de derechos humanos, tiene unos de sociales, porque vamos a ver, después que le permitimos, porque el problema no está cuando llegan al hospital, es un tema de derechos humanos. Cuando se quedan aquí. Es decir, el problema es que no, Gilbert, es dejarla entrar. Exacto. Es decir, porque se estaría legalizando lo ilegal. Por supuesto, porque tan pronto usted le coloca una cuota que podría, repito, tener un efecto restrictivo, pero en el fondo procuraría un derecho hasta adquirido. Exacto. Un derecho hasta adquirido, porque todo el que consiga esa cuota entendería que tiene derecho, ¿verdad?, a esa mujer a dar a luz. Aquí no, no, el problema está en el control fronterizo, en el control migratorio. Henry, de manera rápida, el presidente Fernández escribió un artículo el pasado lunes en el Distinto Diario donde dice prácticamente pusilánime al gobierno. París ayer le respondió. Dice París que es una desesperación del presidente porque está bajando las encuestas. El artículo del presidente Ilónel Fernández obedece a los reclamos sociales, al padecimiento y la desesperación que él y todos los dirigentes de la Fuerza del Pueblo están sintiendo en el pueblo dominicano. O sea, no está bajando las encuestas como dice José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia. Pero todo lo contrario. Pero es que no hay una sola encuesta desde el 2021 para acá, ni siquiera la que patrocine el gobierno, que diga que la Fuerza del Pueblo ha perdido medio punto. Todo lo contrario. La Fuerza del Pueblo, que incluso el oficialismo reconoce que ronda, es decir, la propia encuesta galo establece que tenemos un 30% de la que estuvimos hablando. Entonces, de un 5 a un 30, cifra que no reconocemos, son 25 puntos. Eso significa casi un punto, 0.75% mensual, que incluso está en esa encuesta que no reconoce. Del crecimiento. Del crecimiento de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo es el único partido que ha crecido de forma vertiginosa en tres años. Y eso no lo desconoce ya ni siquiera el propio oficialismo. Por lo tanto, las declaraciones, de alguna manera pretendiendo responderle al presidente Leonel Fernández, de mi querido amigo y es compañero del Congreso, José Ignacio, están totalmente fuera de la realidad electoral. No. El presidente lo que está es en franca y correcta representación del pueblo dominicano, denunciando, señalando la falencia, las carencias del gobierno dominicano, frente a situaciones imperantes que no le ha dado respuesta en estos tres años. Y que demuestra, como señalábamos, incoherencia, falta de pericia, falta de competencia en algunos casos, y de dedicación a resolver los grandes problemas del pueblo. Henry, casi ya estamos despidiendo la entrevista, pero tú no puedes irse sin que nos hable del tema de los precios. La gente se queja diariamente con el tema del alto precio de los productos de la canasta básica, los apagones principalmente. Y la inseguridad. Exacto. Son tres elementos. Mis queridos amigos y querida amiga María, la República Dominicana, en términos generales, ha involucionado. ¿Cómo va a ser? Sí, eso sin embargo. ¿No tenemos avance en estos tres años? No, 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 en ningún aspecto, en ningún aspecto, en ningún aspecto. Y incluso, trágicamente, uno tiene que señalarlo. ¿Trágicamente? Sí, sí, nadie que se dedique a la actividad política aún pretenda, como en el caso nuestro de la oposición, llegar al poder. Quiere que el país retroceda o se atrase, o involucione. Es decir, el dirigente político, incluso de la oposición, que desee llegar al poder bajo un esquema de involución en el ejercicio del poder de quienes están, no tiene piedad social frente a sus conciudadanos, que no es el caso de la fuerza del pueblo. Nosotros incluso, nosotros incluso fuimos un partido que duramos casi un año y medio en una especie de oposición relax, de oposición lai, en procura de qué? De darle la oportunidad al actual gobierno, de que pueda desarrollar su gestión, su obra de gobierno, de que pueda reencauzar a este pueblo, pero desde luego ya se ha dejado lo suficientemente claro de que no podrán, no podrán hacerlo, y estamos en medio de una crisis de todos los servicios públicos. Nosotros estamos en una crisis del sistema de salud, prácticamente confesada por el mismo ministerio. Nosotros estamos en una crisis grave de salud en la República Dominicana, hasta el punto de desconocer los programas más medulares y más sensitivos como un medicamento de alto costo. Es decir, es una crisis confesada por las propias autoridades, pero hay una crisis confesada del sistema de educación en la República Dominicana, confesada por la propia autoridad del Ministerio de Educación, porque basta usted escuchar las declaraciones del Ministerio de Educación para darse cuenta que el sistema está colapsado, pero el sector eléctrico dominicano está también colapsado. Y la respuesta que las autoridades del sector dan a este problema, bueno, es que ha colapsado porque está haciendo demasiada calor. Es decir, esa es la medicina, ¿verdad?, que se le aporta al pueblo dominicano, es una franca burla, ¿verdad?, despiadada. Sí. Mis queridos amigos, esto es algo despiadado. Entonces, el sistema de seguridad ciudadana en el Estado Dominicano está totalmente perdido, colapsado. Pero según análisis ha disminuido, según los análisis que dijo el propio gobierno. Y el presidente va todos los lunes a la policía. Yo he señalado, yo he señalado... Por ejemplo, que se está acomodando. Yo he señalado que el principal problema del gobierno radica también en que si no es consciente de las realidades y de los problemas sociales, mucho menos podrá resolverlo. Lo primero que tiene cualquier ser humano o conglomerado para resolver un problema es reconocer que sí. ¿Admitir el problema? Pero sin duda, Gilles, si no se reconoce que hay un problema, ¿de qué manera se puede resolverlo? Entonces, el gobierno no reconoce ningún problema, no reconoce ninguna crisis. Y si no reconoce ningún problema ni ninguna crisis, entonces, ¿cómo lo va a resolver? Porque cuando el gobierno anuncia que ha disminuido los niveles de criminalidad en este país y que ha mejorado la seguridad ciudadana, prácticamente lo que le está diciendo al pueblo dominicano, sárvese quien pueda. Sárvese quien pueda porque nosotros que debemos de resolver ese problema te estamos diciendo, pueblo, que esto está bien y que tú puedes salir a la calle a perder la vida porque yo te digo que salga. Pírense que el barco está hundiendo. Claro, porque entonces ese es uno para mí de los peores problemas que afronta el pueblo dominicano porque su gobierno no entiende su padecimiento. Los precios de los productos de primera necesidad. Algo infranqueable para el propio pueblo, para los habitantes de este territorio. Henry, muchas gracias por estar aquí con nosotros, caramba, por su gran conversación en este programa. La opción de la tarde. Nuestra opinión es que tengan suerte en el próximo proceso que viene. Gracias, Gilbert. Muchísimas gracias. ¡Súbelo, baby! Gracias. 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 Gracias.